Con motivo de la defensa que queremos hacer, estamos convocando nosotros a una marcha este 10 de septiembre. Una marcha que será a nivel nacional y nos estaremos agrupando a México, es uno por los niños a nivel nacional en todo México. Estamos convocando a todas las personas de la sociedad civil, a las organizaciones y congregaciones religiosas, a los maestros, estudiantes, obreros, campesinos, abogados, ingenieros y toda persona que quiera unirse a nuestra agrupación para defender la familia y la vida. Nuestra organización además quiere sumarse que estaremos vigilantes porque no se introduzca la ideología de género en los libros de texto en las escuelas. El matrimonio no es un derecho y el Estado no está facultado para definirlo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el presidente Enrique Peña Nieto ha decidido contradecir tantos años de estudio de juristas, de muchos años, definiendo que la familia debe ser protegida como semilla de toda organización y como núcleo familiar para la sociedad. Tal parece que Peña Nieto, en lugar de resolver grandes problemas que tiene ahorita en la actualidad, como la pobreza, pobreza extrema, la corrupción, la inseguridad, quiere crear una cortina de humo ante estos embates, o más bien, digamos, esconderlo atrás de un arco iris para subir su popularidad, no importándole y sin estúpulos destruir instituciones tan valiosas como es la familia. La Secretaría de Educación Pública revisará en sus libros y en sus programas que no tengan referencia a un hombre o a una mujer. Eso nos aplica a nosotros. Tenemos que vigilar que no se enseñe ese tipo de ideología a los niños en las escuelas. Y también la iniciativa de Peña Nieto, y es algo grave, que va a considerar de violentos a los padres de familia que no permitan que sus hijos reciban ese tipo de enseñanza en las escuelas, por medio de la ley de niñas, de niños y adolescentes. Yo soy madre de familia. Dios ha puesto bajo mi cargo ocho hijos. Y es injusto que Enrique Peña Nieto pretenda echar abajo mi trabajo y el de cada una de las madres mexicanas que me está escuchando. ¿Y por qué digo que es injusto? Porque sabemos que si la propuesta de Enrique Peña Nieto prospera, en poco tiempo van a estar enseñando desde el kinder, en la primaria y en la secundaria, la ideología de género. Ideología que es contraria a nuestras creencias, a nuestras tradiciones y a lo que nosotros consideramos como un gran valor. No lo vamos a permitir. Cada madre sabe cuando algo está incorrecto y la ideología de género no tiene la verdad. Nosotros nos sabremos identificar. Es por eso que yo invito a cada madre a que vigilemos más que nunca el contenido de los textos de las escuelas. Somos un grupo de personas que vamos a iniciar con una lucha. Ya lo habíamos hecho el año pasado cuando en Jalisco se contaron más de 70 mil personas. Aquí fuimos más o menos como 500. Y que apoyamos la idea de no sexualizar y no poner una ideología arriba de la verdad y la realidad. Y fundamentalmente queremos dirigirnos a todas aquellas personas que están en casa, que son personas que no saben qué hacer, que no saben qué lograr ante estos embates. Yo estoy seguro que hay mucha gente que dice, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Cómo le hago? ¿A quién voy? ¿Con quién voy? Bueno, pero nosotros nos estamos convocando para eso. Primero para una marcha para el 10 de septiembre, después para organizarnos como un grupo de vigilancia, y tercero para fortalecernos y poder implantarnos ante las autoridades y decir aquí estamos. Y otra vez reitero una circunstancia. Si Peña Nieto siempre ha sido clasificado de ignorante, hoy todavía se clasifica de más de ignorante. Porque ignoró nada más toda la historia, toda la realidad. 5 mil años de historia los está haciendo para un lado, simple y sinceramente, por una cuestión ideológica y de querer ser popular. Justo eso es lo que a nosotros nos da más coraje y nos hace pensar que debemos de hacer algo en toda esta situación. ¡Gracias!